Trabaja arduamente y lucha día a día para ayudarnos a encontrar nuestra propia espiritualidad a costa de su sudor y cansancio y hasta unas lágrimas que han derramado por nosotros. Nosotros para ayudarnos y poder encontrar esa conexión con los padres verdaderos, ellos siempre continúan y nunca se brinden, mucho menos se dan por vencidos para que esta pareja, porque esta pareja tiene algo especial y ¿saben qué es? Es dedicación, amor y fe en todos nosotros. Señoras y señores, pongámonos de pie para recibir con un fuerte aplauso a nuestros pastores y amigos el señor Yohaio Acevedo Sulegante, respetada esposa la señora Marina Acevedo.